Por primera vez, la comunidad debió elegir consejeros regionales que tiene, entre otras facultades, la misión de distribuir los recursos regionales. Según datos del Servicio Electoral, los partidos de la nueva mayoría obtuvieron nueve cupos. Los DC, Miguel Sierpe, Nicolás Galvez y Tolentino Soto. Los socialistas Ramón Lobos y Patricia Vargas. El PPD, Marcelino Aguayo. El radical Francisco Ross y el comunista Dalibor Eterovich. Por su parte, la Alianza por Chile tuvo la primera mayoría en estas elecciones, con el triunfo al integrante de Renovación Nacional, Alejandro Kuzanovic, y los UDI, Antonio Rispoli y Rodolfo Mondaca. En tanto, el Partido Regionalista de los Independientes logró dos cupos, el exalcalde de Puerto Williams, José Soto y Roberto Sar, quien ganó por un sufragio a Luis Burgos. Todos los indicios previos apuntaban a que iba a generarse una complicación respecto de poder en el electorado situar claramente el concepto de lo que es el Consejo Regional. Y eso fue real. Ahí hay una tarea importante que hacer para que la comunidad entienda el rol efectivo e importante que tiene el Consejo Regional. Y por lo tanto, el resultado de alguna forma se asocia todavía a este gran desconocimiento que tiene la opinión pública y el ciudadano común en general respecto del Consejo. Pero lo importante es que efectivamente se cumplió con las disposiciones que establecía la ley y a partir de marzo del próximo año vamos a contar con 14 consejeros regionales elegidos por voto popular. La primera reunión del nuevo Consejo Regional será asumida por el consejero más antiguo de los electos, en este caso Miguel Sierpe. El 11 de marzo del próximo año, entre los 14 elegidos deberá elegirse al nuevo presidente del CORE, que tendrá rol protocolar y determinación en caso de empate en diversas resoluciones.